El pasado viernes vivimos la estelaridad y elegancia de la Gala de Viña 2017, pero este año el show tenía una novedad. Por los terribles incendios que han ocurrido en nuestro país, la gala este año fue solidaria. Es decir, todo el que asistiera tenía que donar su vestido o accesorios para un remate que recaudará fondos que van directamente a los damnificados. Y hoy en Mujeres Primero les contamos todos los sabrosos detalles de los lujosos vestidos y joyas que donaron nuestras famosas. Una de las mejores vestidas de la gala fue Tonka Tomisic. Apareció como siempre radiante en un vestido de Roberto Cavalli que incluso usó Bella Hadid en la Gala de Canes del año pasado. Para que se hagan una idea, un vestido de venta masiva de la temporada de Roberto Cavalli cuesta algo así como 5 millones de pesos. El de Tonka es de su colección de alta costura, lo trajo Sarika Rodrik y como infidencia es talla 42 y los zapatos de la misma marca son talla 39. Sarika Rodrik es un Roberto Cavalli, las joyas son de José María Goñi y es un look ideal especialmente para la ocasión. Pero soñemos un poquito pues chiquillas, si las que no tenemos talla 42 también podríamos comprar el vestido blanco del diseñador italiano Mario Dice, que usó Diana Boloco en la gala del año pasado, que es talla 38 y que tiene una espectacular malla con encaje en la parte superior. Pero si hay uno que sabe de lujos es Dimondo y el chileno radicado en Estados Unidos no escatimó en gastos a la hora de donar. Y ya anunció que la máscara rosada con 9000 cristales Swarovski que usó en la gala del año pasado también va al remate. Y para que se hagan una idea nomás, el valor de la máscara que se demoraron más de 200 horas en fabricar fue de más de 30 millones de pesos chilenos. Y según los expertos, el plus de las prendas usadas por famosos es que pueden duplicar su valor comercial en un remate. Ahora, finalmente yo creo que hay gente que por ayudar no va a tener problema en comprarse un vestido de X persona por el doble o el triple. Normalmente un vestido se debería subastar por un poco más de lo que costó. Esa es la idea. Como que en el fondo si algo costó 100 mil, por poner un peso súper básico y base, debería rematarse si una X persona que es atractiva hacia la gente, todo el 300, 400 para poder realmente que sea una subasta. Finalmente las subastas y los remates son para duplicar y triplicar el valor real y darle un valor mucho más metafórico, simbólico de la persona que lo usó y para qué va. Incluso en el remate por internet, podrías adquirir el mítico vestido transparente de Cecilia Boloco, un diseño exclusivo del nacional Rubén Campos, que el modisto decidió donar porque según él es de gusto de un filántropo. Y claro, yo creo que solo un Farcas o Yarur podría adjudicarse tan histórica pieza que usó la X Miss Universo hace ya 10 años en la Gala de Viña 2007. Pero no es la única transparencia que veremos en el remate. Miren que Ivette Vergara sorprendió con este vestido que, además de donar, junto con su marido hicieron un compromiso. El vestido es de Iván Pigman, es una tela que trajimos de afuera de la colección de Armani y está todo trabajado al cuerpo y todo hecho a mano. Cada cosa que tú ves está diseñada, cosida, pegada, todo a mano. Oye, y el valor solidario de la gala, ¿tu vestido va o no va...? Mi vestido va a la gala, o sea, va al remate, va a la donación, mi vestido y el traje de Fernando. Pero además nosotros nos comprometimos a que el valor que se remate en nuestras prendas, nosotros vamos a igualar ese valor como donación extra. Tal como escucharon, el matrimonio Solavarrieta Vergara va a donar en dinero lo mismo a lo que se vendan sus trajes. ¿Qué les parece? Y otro vestido que está en el remate es el diseño de H&M de material orgánico que usó Mane Suet para la gala y que generó opiniones divididas. Yo me pregunto, ¿dendrá con o sin antifaz? Marcela Bacareza ya anunció que su vestido amarillo de Casa Dior que usó en la última gala también va al remate, pero además de eso, donará el sensual vestido negro unido por tachas de la gala 2015 de la clásica marca italiana Pucci y el diseño verde de Stella McCartney de la gala 2014 con el que deslumbró. Y para que se hagan una idea, en promedio cada vestido debe tener un valor desde 2 millones de pesos chilenos. Además, la esposa del animador del festival confirmó que dará las joyas Swarovski que la acompañaron la noche del pasado viernes. Mi look es un vestido de la Casa Dior, las joyas Swarovski al igual que el clat, maquillada por Terina Razabal. Esos son algunos detalles de las lujosas donaciones de nuestras famosas para Desafío Levantemos Chile. Pero como bonus track, les contamos que el guapísimo Maluma, además de Mino, es buenito. El chiquillo anunció que todo lo que gane como jurado y show en el festival será donado directamente a los damnificados de Santa Olga. Pero cuéntenme ustedes, si pudieran, ¿qué vestido de estas famosas se comprarían?